Varias personas me han preguntado sobre la película Nefarios. Una película que cuenta mucho sobre la manera de ser y de actuar del demonio. Con una característica que no es la acción, llamémosla así, espectacular o extraordinaria como podría aparecer en documentales o en películas sobre exorcismos. No es ese tipo de presentación, sino más bien es una presentación del actuar del demonio a partir de su astucia, a partir de su elevadísima inteligencia. Que le permite mover los hilos, persuadir las mentes, seducir los corazones y lograr lo que quiere. Pero siempre desde una profunda maldad, desde un odio radical hacia Dios y todo lo que sea la gloria de Dios. Me parece que esa película acierta mostrando qué es lo más peligroso del demonio. Porque lo más peligroso del demonio no está en lo extraordinario o en lo espectacular, que muchas veces es lo que más capta la atención. Sobre todo cuando se trata de películas, cuando se trata de medios audiovisuales. Sino que muestra que es ese juego de inteligencia y de profundo conocimiento de sus víctimas lo que le sirve de herramienta fundamental al demonio para obrar. Esa parte me parece que es muy interesante, es decir, llevar la atención al modo preferido del demonio que está en esa línea de la seducción inteligente, por darle un nombre. Sigue la pregunta, ¿es una película recomendable? Para responder quisiera dar dos pasos. Primero, darnos cuenta que la enseñanza de la Iglesia Católica sobre el demonio tiene estas características. Es directa, es sobria y es, podríamos describirla, lógica. Es decir, directa quiere decir que nos presenta los datos fundamentales. El demonio existe, no es un nombre para el mal, por ejemplo. No es un nombre para el egoísmo o para otro tipo de perversidad del corazón humano. El demonio existe como ser personal, el demonio no es un ser como nosotros, ni nosotros nos volvemos seres como los ángeles, sean ángeles buenos o ángeles caídos. Es decir, es ontológicamente diferente del ser humano. Bueno, hay mucha claridad sobre eso. Es una enseñanza directa. Es una enseñanza sobria porque lo fundamental de lo que afirma la Iglesia en torno al demonio, lo fundamental cabe en una o dos páginas. No es algo extenso. Sobre todo es muy importante lo que he dicho, que es un ser distinto de nosotros, que es un ser personal, que odia a Dios, y que sobre todo es un ser que ha llegado a esa condición por su propio deseo, por su propia decisión. Es decir, que no fue creado malo, no fue creado en perversión, sino que tomó ese camino. Entonces, la enseñanza es directa, tiene una gran claridad, es una enseñanza más bien breve, más bien sobria, y es una enseñanza lógica, con lo cual quiero decir que lo que nos dice la Iglesia sobre el demonio o sobre los demonios no apela tanto a sentimientos nuestros, ya sean sentimientos de temor, tristeza, miedo, angustia, sino que va fundamentalmente a nuestra inteligencia como para que tengamos una claridad sobre lo que son y lo que no son las cosas. Pero no va para lo demás, no va a lo demás. Bueno, según eso, según todo eso, yo agregaría que la enseñanza de la Iglesia es una enseñanza suficiente. ¿Y con esto qué estoy diciendo? Que propiamente una película, incluyendo Nefarios, no es un requisito, no es algo indispensable. Me atrevería a decir, no es ni siquiera algo necesario para un católico que esté formado. Bueno, en ese sentido, yo considero que Nefarios puede ser una producción cinematográfica mejor que muchas que han tratado el tema del diablo, pero que yo personalmente la recomiende y diga, vayan a verla, yo no la recomendaría. Tampoco le diría a la persona que está haciendo mal si ve la película, pero yo personalmente no la recomendaría, no creo que sea necesario verla. Creo que sí es necesario conocer lo que enseña la Iglesia y conocerlo bien. Bueno, y en caso de que una persona desee ver la película, yo la pondría un poquito en guardia contra un peligro muy sutil que puede darse, y es el peligro de caer como en una especie de admiración, precisamente por toda esa destreza, toda esa estrategia que tiene el poder de las tinieblas. Entonces, el libro del Apocalipsis nos dice que cuando vienen esas manifestaciones finales, en la etapa final de la historia, quiero decir, esas manifestaciones del mal, por lo menos en dos ocasiones el libro del Apocalipsis dice que la gente se quedaba asombrada, o sea que existe también un asombro frente al mal. Y ese asombro no me parece un buen síntoma, no me parece que sea útil espiritualmente para nadie. Yo no lo recomendaría. Es lo que podría decir, es lo que podría decir sobre esta película. Tiene ese acierto que he mencionado. He dicho que la Iglesia pues tiene su enseñanza que es directa, sobria y lógica. No creo que sea necesario ver esta película. Y advierto sobre un pequeño peligro que hay, que es una especie de admiración quizás inconsciente frente al poder del mal. Bueno, que Dios nuestro Señor nos conserve en fidelidad a Él. Gracias por preguntar. Y ante todo que busquemos su honor y su gloria y servirle con todo el corazón.